1 ticket 1 ticket ok 2 euros me has dicho ah, buen día vale, bueno, vale 1 ticket ok 2 euros me has dicho no me ha dicho me ha venido los chunguitos me ha dicho me ha dicho oi, oi los chunguitos hay los chunguitos está venido va patinando ¡No te me cruces! ¿Estás asustado? ¡Madre mía, Chemita! ¡Se está llevando todo el autobús ahí, Chemita! ¡Estaba escondido detrás de un árbol! ¡Muchas gracias por su visita! ¡Venga! ¡Ay, qué nez! ¡Qué peda, Chemita! ¡Chemita, que te doy! ¡Que te doy! ¡Espera, que me voy a poner un mojón! ¡Ya se ha visido! ¡Venga, que yo me quiero ir a mi casa, señora! ¡Vamos! ¡A que bloqueo la puerta! ¡Hala, ya está! ¡Eh, quién es!